Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 35 minutos del día de hoy, jueves 15 de julio de 2010. Debo agradecer el envío permanente que nos hace cada mes la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Centro de Investigación Tecnológico y Científico CITEC, de la revista Informe Coyuntural Económica, Coyuntura Económica. Siempre es importante revisar los datos estadísticos, la inflación y costo de la canasta básica, la reserva internacional que tiene el Ecuador, cotización de los bonos globales, desempleo y subempleo. Este tema siempre es preocupante, su empleo acaba de subir a 51,3% y el desempleo a 9,1%, es decir que Ecuador sigue bordeando aproximadamente un 60% de ecuatorianos, entre desempleados y subempleados, y por diferencia del 40% que sí tienen empleo. Y quiero destacar el día de hoy, y he tomado este artículo central de la edición que nos ha llegado en estos días, la edición del mes de mayo 2010. Esto es el tema de la distribución de las oportunidades que determinan la pobreza. Usted conoce que además de no tener la oportunidad de empleo, esa persona es obvio que va a caer en la pobreza, no va a poder llevar el sustento diario a su hogar, pero además también el hecho de que en el Ecuador la riqueza que se genera, no necesariamente está adecuadamente repartida para que exista la posibilidad de que no haya tantos pobres. Por una parte, si solo el 40% tiene un empleo fijo, un empleo seguro relativamente y que debe de cuidarlo, imagínense el 60% de ecuatorianos que no tienen empleo, y que además están subempleados, que cuando alguien los contrata, tienen como conseguir algún dinero. Si se considera subempleado a un gafitero, un electricista, un albañil, solo podrán tener ingresos cuando tienen oportunidad de ser contratados, en una semana. Hay personas que pasan una semana entera sin trabajar, porque si no comienzan el lunes, no pueden, ellos mismos a veces se automarginan, no comienzan un martes, un miércoles. O el que los contrata dice, yo no los voy a contratar porque no les voy a pagar la semana integral, si no es comenzando el día lunes. En fin, todas estas son situaciones que van marginando a las personas. Pero qué interesante que esta revista nos trae ahora el informe sobre las oportunidades de las personas para salir de la pobreza. Y han utilizado un estudio de la ONU, que es el Índice de Oportunidades Humanas, además de la desigualdad que he tratado. Ellos trabajan entregando o calificando a los países de cero puntos a cien puntos de acuerdo a la cantidad de la cobertura de todos los servicios básicos. Y el primer servicio básico es la oportunidad de educarse por lo menos hasta sexto grado de primaria, lo cual a mí me parece muy poco. Debería investigarse hasta la secundaria e incluirlo como parte ya obligatoria de todos los países en el mundo, que las personas lleguen a cumplir su sexto año de secundaria. Y mucho mejor hacer el estudio de cuántas personas llegan al nivel secundario y cuántas personas llegan a optar por un título. Esta organización, que pertenece precisamente al Banco Mundial, básicamente, que hace este análisis, esta investigación, esta encuesta, en 18 países latinoamericanos. La Universidad Católica, su Departamento de Investigación Tecnológico y Científico, CITEC, hace el análisis y publica la revista, y nos hace llegar a los medios de comunicación para que precisamente podamos compartirlo con nuestros amigos oyentes. Ecuador, entre 18 países, está ubicado en el octavo lugar, lo cual no es malo, es obvio que es positivo. Tener 82 puntos sobre 100, sobre educación, salud, agua, electricidad y saneamiento, es decir, hasta recoger la basura es parte de la oportunidad que se le da a un ciudadano. Imagínese usted un ciudadano educado, un ciudadano sano, que tiene agua potable, tiene electricidad, y su barrio, su zona en donde vive, es una zona sana, no hay basura. Todo esto, de acuerdo a este estudio, le da la oportunidad a progresar. Si una persona no tiene, comencemos inclusive por el saneamiento, puede ser que tenga un título, pero si vive en un lugar sucio, desordenado, posiblemente es parte también de la cultura. De acuerdo a esto, seguramente el índice toma en consideración la electricidad, si no tiene agua, si no tiene salud, si está enfermo, imposible que una persona pueda superarse, pueda ir a estudiar inclusive, no puede ser, o por lo menos tendrá más dificultades que otra persona. Me refiero al enfermo, aquel que no puede levantarse de una cama. Y cuando se habla de la educación, Ecuador tiene 82 puntos sobre 100, digo, esto es positivo. Pero mire usted, cómo va coincidiendo. Chile se ubica en el primer lugar, con 95 puntos sobre 100. Uruguay, 92. México, 90. Costa Rica, 89. Venezuela y Argentina, igual, 89 puntos. Jamaica, 84, y allí viene en el octavo Ecuador, con 82. Y Honduras, es el último, está con 18 puntos. Perdón, en el puesto 18, con 44 puntos. Es decir que prácticamente Ecuador puede decir, orgullosamente y dentro de lo que corresponde, tenemos el doble, el doble de lo que tiene Honduras. Por lo tanto, Honduras es obvio que se convierte en un país pobre, en un país que le da poca oportunidad a sus ciudadanos, ciudadanos, para poder progresar. Y por eso es que inclusive hace algunos años atrás, a Honduras se le perdonó la deuda externa, porque lastimosamente ni siquiera tiene recursos naturales, como nosotros el petróleo, para poder utilizarlo, para salir adelante, a través de una buena inversión estatal. Pero aquí hay una diferencia. Mire usted, Costa Rica tiene 89 puntos, es decir, más del doble de lo que tiene Honduras. Y son vecinos. Están allí un país junto al otro. Y Costa Rica tampoco tiene petróleo. Interesante, ¿verdad? Está a ponerse a analizar allí entre dos países. ¿Cómo que dos países pequeños de Centroamérica, que son vecinos? El uno puede atender 44 puntos de servicios básicos, Honduras, y el otro Costa Rica 89 puntos. Hace pocos días recibimos acá a Oscar Arias, invitado especial por la Cámara de Comercio. Y él, entre tantas cosas, siempre repite lo que conocemos nosotros. Costa Rica, por ejemplo, no tiene Fuerzas Armadas. Costa Rica no invierte, pues, en aviones de combate. Costa Rica invierte en cultura, en educación. Costa Rica invierte en salud. Bien, alguien podría decir, bueno, pero igual Ecuador no tiene 89 puntos como Costa Rica, pero por lo menos tiene 82. Y Ecuador sí invierte en armas, en aviones de combate. Bien, cada cual con su problema, ¿verdad? Ecuador tiene su problema, Costa Rica tiene su problema. Pero nosotros tenemos 7 puntos menos que un país que no tiene petróleo. Y ahí es oportuno ir pensando, reflexionando, por qué será. Pero bien, hablemos de Chile, que tiene 95 puntos sobre 100, y Uruguay, que tiene 92 sobre 100. Acá en Latinoamérica, solo dos países de avanzada. Los dos países que han desarrollado mejor el servicio básico de salud, educación, agua, electricidad y saneamiento. Pero aquí viene algo sorprendente de este estudio. Estos dos países, comparados con Europa y Norteamérica, están más abajo que los peores países de Europa y Norteamérica. Es decir, que la calificación de los países europeos, de todos los países europeos, está sobre los 95 puntos. Y es más, las condiciones con las cuales se investiga en Europa este tipo de índices, son más estrictos los índices, los parámetros, que los que se hacen en Latinoamérica. Norteamérica.